el día martes mara lezama dio el banderazo oficial para que se inicie con otra parte de este proyecto de reordenamiento territorial este proyecto neoliberal a tope este proyecto de cocida que trae consigo un montón de obras como esta que lo único que van a provocar pues es deterioro en la selva precariedad en las personas que logren conseguir un trabajo con los que de verdad se van a hinchar de dinero que son los empresarios de la industria hotelera es un proyecto que se llama puerta al puerta al mar fíjense dejen ahora les muestro un poquito de qué va esto ahorita regresamos a los tweets mara lezama da inicio al proyecto puerta al mar en felipe carrillo puerto la gobernadora de quintana roo dio el banderazo de inicio de obra del proyecto puerta al mar que será un camino de 55 kilómetros desde felipe carrillo puerto hasta vigiachico que conectará a la zona maya con el mar pasando por la selva hoy es un día histórico hoy se marca el antes y el después de una forma diferente de gobernar con un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de quintana roo en donde si se puede y cuando se combate la corrupción el dinero alcanzará para más dijo la malnacida esta destacó que el proyecto puerta al mar será una obra emblemática que pasará la historia y que viene a ser parte de una verdadera justicia social de acortar las brechas de desigualdad en felipe carrillo puerto esto dice y todo a costa de depredar más la selva y saben que es lo peor que esta carretera anunciada que cacarea esta mujer junto con el proyecto que va a terminar llenando de hoteles la zona pues pasa por una reserva de la biosfera y no les importa les vale madre dice mina morsan en serio no sé cómo no les da vergüenza declararle la guerra al último pedacito de costa manglares arrecife con ese nivel de conservación de la zona carlos salinas de gortari no es nada comparado con la puerta a la neoliberalización que son estos proyectos ecocidas y etnocidas y ángel zulup que es de allá de esta zona decía la gobernadora de quintana roo dio el banderazo de inicio de obras de la puerta al mar una carretera que atraviesa la reserva de zincán y que abre la industria turística el camino de la explotación del despojo y de la destrucción en el territorio maya y le llaman progreso este es un comunicado de la gente de esta zona dice la reserva de la biosfera de siancán reservada para quienes a toda la población en general como habitantes del municipio de felipe carrillo puerto y usuarios del camino vigía chico que atraviesa la biodiversidad de la reserva de la biosfera de siancán y en nuestro derecho como mayas a decidir en nuestro territorio nos manifestamos en contra de la imposición del proyecto determinado puerta al mar que pone en grave peligro nuestra seguridad tranquilidad y libertad de hacer uso de nuestro territorio de acuerdo a nuestras necesidades pues la propuesta de desarrollo del proyecto está basada en un modelo de turismo que modificará y se apropiará del territorio acrecentará los problemas ambientales desigualdad el aumento de servicios básicos como el agua transporte y vivienda entre otros así como ha sucedido en otros municipios de nuestro estado el proyecto la puerta al mar servirá para perpetuar la acumulación de tierras dinero y poder para el beneficio de unos pocos al priorizar obras públicas en pro del turista y desarrolladoras inmobiliarias en lugar de cubrir nuestras necesidades básicas como en el municipio aún no se resuelve pues en el municipio aún no se resuelven y tampoco se cubren como son la falta de medicamentos equipo médico doctores que brinden atención médica de calidad alumbrado público acceso de vialidad de las comunidades del municipio de felipe carrillo puerto inseguridad que se ha incrementado en los últimos años manejo de residuos educación de calidad acceso al agua limpia y sana oigan y dirán los que están a favor de estas pendejadas no se les hace como que valdría más la pena invertir en todo esto que se enlista aquí no verdad porque en realidad no se trata de primero los pobres se trata de primero los millonarios de siempre que no hay médicos que se chinguen va a haber carretera para que haya un acceso claro aunque le partamos la madre a los manglares no importa para que vengan y se instalen aquí más cadenas hoteleras desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados de información pertinente y accesible para toda la comunidad respecto a esta obra que impacta y afecta directamente nuestras formas de vida y la relación que tenemos con este lugar que habitamos rechazamos el rellenado del sacbej que viene a dar muerte a la vida y riqueza natural que alberga nuestro camino y comparte nuestra selva sin considerar cómo este afecta las dinámicas físicas y biológicas de nuestro territorio reconocemos la importancia de los árboles humedales reolladas lagunas flujos hídricos y manglares para la biodiversidad asociada de este sacbej sirviendo además de protección y barrera ante los fenómenos naturales que afecta nuestra región y por lo tanto la importancia de su protección y cuidado estamos en desacuerdo con el uso que se le estará dando a nuestros a nuestros a nuestro espacio será y a este camino durante y después de la puesta en marcha de dicha obra y quiénes serán los beneficiados finales los afectados a largo plazo no permaneceremos en silencio observando pacíficamente pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de vida que nos rodea en los más de 78 kilómetros del camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores que no quede solo en un recuerdo como algo más que era nuestro y dejamos nos fuera arrebatado que no se pierda nuestro camino a la selva con toda su belleza por tratar de construir una puerta a inmobiliarias y empresas privadas para cerrarnos y despojarnos de nuestro territorio es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro seamos pocos o muchos para cuestionar defender reconocer sumarse y proteger este camino que nos pertenece que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede evaluar monetariamente por último señalamos a los medios de comunicación que no informan y solo se encargan de transgredir la información entre la población para su beneficio el camino para el proyecto la puerta al mar no lleva al mar lleva a la bahía de la ascensión felipe carrillo puerto quintana roja 30 de agosto de 2023 yo no entiendo de verdad como como aplauden esto o sea nada más porque lo está haciendo el gobierno del asqueroso gusano al que le lamen los pies no tienen idea del desastre ambiental que se le viene encima a la península de yucatán con todo lo que están haciendo no tienen la menor idea y hace que aquí van a llegar los de y por qué no dijiste es nada antes van a llegar son clásicos toda esta gente es la que ha logrado detener proyectos de este tipo durante mucho tiempo se dicen por qué no dijiste es nada de los manglares allá en cancún esta gente es la que detuvo que se construyera el dragon mart esta gente es la que señaló a calica desde el año 2015 esta gente es la que grabó un documental que después se llevó al senado y nadie los peló documental del que por cierto el gusano de la presidencia tomó el vídeo para empezar a despotricar y querer hacer entender a la gente que estaba peor lo de calica no no mames lo que están haciendo son 20 calicas y no lo entienden y no lo entienden están destrozando la selva están destruyendo y no va a ser en beneficio de los pobres y ustedes mismos los aplaudidores de lópez lo saben esto es en beneficio de multinacionales esto es neoliberalismo puro y duro aquí los que se van a hinchar de billetes otra vez van a ser los mismos de siempre y a ti si vives en la zona si acaso te darán por ahí empleo de no sé vente a limpiar los pisos de los hoteles de lujo a los que jamás vas a poder venir a quedarte eso es lo que va a pasar porque eso es lo que ha pasado en todos los sitios turísticos volteen a ver cómo está baja california sur cómo están los cabos cómo está la paz cómo está puerto vallarta cómo es mazatlán cómo está acapulco cómo está díganme se elevó el nivel de vida en bahías de huatulco para la para el pueblo no la gente sigue estando igual de jodida en puerto escondido ya la gente vive bien no siguen estando igual de jodidos los millonarios de siempre son los que se llevan la tajada y eso va a pasar en quintana roo súmenle la cantidad de turistas que van a llegar la cantidad de personas que van a llegar a habitar la península unos 10 millones más se calcula en los próximos años y asúmenle a eso todavía que entre más turistas lleguen va a haber más necesidad de cocaína para que se la zampen y entonces más narcotráfico eso es lo que quieren para la península pinche gente arrastrada dejen de aplaudirle a este imbécil y como dijo esta chava estos están peor que carlos salinas de gortani son peores de verdad que son peores de hecho les voy a dejar en la portadita una fusión de salinas con el infame merolico saludos compas